Háblanos un poco de qué es el diezmo, ¿qué opinan ustedes del diezmo? A tú me estás que quiere que te responda de lo que es teología, teo es Dios y luego tratado, ateo no hay. El diezmo, en el libro de Malaquías dice, traer los diezmos al alcolí y hay alimento en mi casa, y con esto es probarme ahora, dice, robá de los ejércitos, y yo abriré la ventana de los cielos y de la dama de bendición hasta que sobre amunde. En el cinco testamento me habla del pastador al salariado, que viene en el lobo y dispersa las ovejas, porque no me interesa la oveja sino la lana de la oveja, pero a mí el señor me dice que primero busca el reino y dice justicia, que las demás cosas vienen por añadidura, pero Dios se puede manifestar en el Nuevo Testamento, porque él dice que el que predica el evangelio que viva de él, porque todo obrero es digno en su salario, y no se le puede poner voz al buey que trilla. Inco, háblanos de la fe. Bueno, pues después la certeza es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es ganador de los que le buscan, Dios honra a los que le honran. Inco, que piensa usted de las señales apocalípticas que estamos viviendo. Bueno, con el COVID-19 y esa epidemia global, que es una pandemia, son señales apocalípticas, porque en el libro de Éxodo, el Pentateuco de Muchés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, número de otro novio, habla de las siete, ocho plagas de Egipto. Inco, ¿acatará usted la cuarentena? Bueno, yo la puedo acatar por someterme a no contagiar, por estar en cuarentena, ya, por no contagiar a los demás por problemas de salud, pero está el portador asintomático, que es portador del virus, pero la sintomatología no se la ha acrecentado, pero todos somos portadores del virus. Inco, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, la salvación de Dios tiene su origen, una gracia infinita, y llega a ser poseída mediante el pecador, mediante la simple convicción de fe, fe en Cristo. Inco, ¿usted es católico? Yo, yo no soy católico, apostólico, romano, remalo, yo me identifico con el Evangelio de Jesucristo, que son buenas nuevas, buenas noticias, cartas abiertas, de presentación, buen testimonio. Bueno, Inco, muchas gracias, Inco, por la...